¿Por qué lo haces, Rebe? Porque me siento... estancado. ¿Y no crees que el MMA es muy arriesgado? El riesgo sería conformarme con esta rutina y no salir de la monotonía. Necesito un reto, un cambio mental y físico. ¿Lo tienes claro? No, incluso me acojona, pero lo necesito. Nosotros tenemos que estar preparados para la adversidad. Mirada al frente, pasito corto y un poquito de mala leche. A ver si se la sacamos. Como morimos somos vulnerables y tenemos que aceptar esa vulnerabilidad y en su momento pedir ayuda. Incluso ayuda a nosotros mismos. Gritar que necesitamos ayuda. ¿Tú gritaste mucho? No. Te queda mucho para aprender, Rebe. Señor, más regaladora. Por ello. Let it burn. Let it burn.